El innegable impacto que ejercen los medios de comunicación en cuanto a estilos de vida, hábitos y determinaciones de la sociedad, exigen especialistas con sólida formación en la producción y manejo de medios masivos a través del uso de herramientas administrativas y gerencia moderna. La especialización me permite proyectarme en posiciones gerenciales dentro de las cuales se pueden desarrollar programas y proyectos viables para la misma. Fórmese como especialista en gerencia de producción de medios de comunicación y haga parte de los mejores. Estudie en la Universidad de Boyacá.